A veces lloro estando solo, a veces lloro y es por ti También lloro porque yo te quiero y por qué no me quieres tú Dime mi vida si me quieres Dime si sientes lo que yo Dime que solo tú y yo soy Para saber si me quedo o me voy Dime mi vida si me quieres Dime si sientes lo que yo Veranda dime mi vida si me quieres O si en vano las lágrimas derrame Dime mi vida si me quieres Dime mi vida si me quieres Dime si sientes lo que yo Veranda dime mi vida si me quieres O si en vano las lágrimas derrame O si en vano las lágrimas derrame Mira que te quiero bien O si en vano las lágrimas derrame